Durante estos siete días de reflexión, la Fuerza Pública se abocó a colocar oficiales en los principales puntos turísticos y de mayor concentración de personas. Incluso se estuvo dando consejos a los ciudadanos en las principales paradas de buses de Pérez Celedón. También hubo presencia policial en playas, piscinas y sitios turísticos. Todo esto hizo que en la zona no se reportaran homicidios o ninguna muerte relacionada a un acto violento. Por ser fecha diferencial, por ser fecha con algunos altos índices de concentración de público, consecuentemente se genera un dispositivo también especial, una concentración más de población de policías en los lugares de mayor convergencia de público, playas, ríos, piscinas, centros de comercio, en lugares que todavía no son propiamente los días esos. Y le puedo decir, digamos, que en términos generales el dispositivo fue exitoso, o sea, no tenemos, digamos, incidentes relevantes. Estamos hablando, digamos, de homicidios o muertes violentas o cosas así. En realidad el dispositivo o la protección divina es que estamos en que el operativo fue exitoso. En cuanto a números de esta semana mayor, se contabilizaron 123 detenciones de personas en la región. La principal causa de delitos por los que se detuvo a los delincuentes fue por venta o transporte ilegal de droga, con 67, y en segundo lugar se ubica la violencia intrafamiliar con 25 detenciones por este tipo, para un promedio de poco más de tres detenciones por día. Además se detuvo a ocho personas contra las cuales pesaba una orden de captura, y ocho personas indocumentadas. Estabilizan, digamos, solamente en la Semana Santa 123 aprehensiones. Ya sea cuando la policía, este, así, o detiene a la persona por diversas causas, este, la principal causa son los psicotrópicos. El problema siempre de la droga, el consumo de droga, la aportación de cantidades pequeñas de droga, y en segundo lugar, el problema de las violencias intrafamiliares, también que es un problema que tiene que ver, ya que las uniones familiares en esas fechas, estamos hablando de 25 en total, 67 por psicotrópicos y un total de 123 entre otras causas. Con respecto a años anteriores, la incidencia se mantiene muy constante, con una tendencia a la baja, pero la violencia intrafamiliar sigue siendo uno de los problemas principales que más se dan en esta Semana Santa. Es muy parecido, es muy parecido, creo, siempre lo que se va a dar, es muy parecido en la concentración de personas, el problema de las violencias intrafamiliares, la droga en público, muy parecido, muy similar, no tengo el dato exacto, pero sí muy similar. Podríamos decir, a rasgo general y sin entrar en mucho dato, don José, ustedes que lo ven también, que son los que atienden esos casos, si la gente aprendió o ha aprendido también a cuidarse un poquito más esta Semana Santa o por ahí se siguen haciendo algunas imprudencias que deparan en este tipo de actos. Bueno, en realidad, ya ese tema de, por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar ya es de vieja data, o sea, ya tiene bastante tiempo, pero sin embargo, la gente sigue incurriendo mucho, aparte de que es un, digamos, un evento de atención muy directa, muy rápida, porque se allana, por ejemplo, en un tema de robo, trata de personas, hay que hacer todo un seguimiento para poder dar en la casa a una persona, sin embargo, por esto es inmediato, pues se hacen los allanamientos y siendo el caso, ¿verdad? El hecho de que este año no hubo ley seca en Pérez Ceredón pudo ser un causante para la violencia intrafamiliar, aunque no se determina como una causa probable de estos actos. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, como no tenemos un estudio, no podemos partir, pero yo lo veo muy similar, yo más bien pienso que eso tenía que aplicarse desde antes, porque es una cuestión más de conciencia. En todo caso, yo no sé si usted pudo acordarse, en ese momento la gente en este tiempo, aplicando ley seca, la policía de Andovaris siempre ingiere cantidades de licor, entonces habría que revisar. Como parte de los operativos de esta Semana Santa, la fuerza pública decomisó 11 capullos, 18 puchos, seis cigarrillos, dos cajetas y dos tocolas de marihuana. Además, se decomisaron cinco puntas de cocaína y 72 piedras de crack. También se dio el decomiso de dos armas de fuego y cuatro armas blancas.